¿Qué tal chicos? Mi nombre es Jan Sarcomani y soy el profesor del curso de Física del Centro Pre-Universitario San Marcos. Continuando con la semana número 1, desarrollaremos los problemas correspondientes al tema de análisis dimensional y análisis vectorial. Comencemos con el primer problema. En el problema 1 nos dicen, en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, el cuadrado de la energía de una partícula libre está dada por la ecuación. E al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado por C a la cuarta. Donde C es la rapidez de la luz en el vacío y M es la masa en reposo de la partícula. Determinen las dimensiones de P. Entonces debemos recordar que dentro de la análisis dimensional tenemos un principio básico. Si nos dicen que esta fórmula, esta ecuación, representa la relatividad especial de Albert Einstein, es decir, representa la energía de esa teoría, por lo tanto esta ecuación corresponde o cumple con el principio de homogeneidad. ¿Cierto? Cumple con el principio de homogeneidad. ¿Qué significa eso? Significa que los términos de toda la ecuación tienen las mismas dimensiones. ¿Cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar las dimensiones de cada uno de esos términos. Por ejemplo, tenemos aquí las dimensiones del primer factor, que sería energía al cuadrado. Las dimensiones de la energía al cuadrado deben ser igual a las dimensiones de P al cuadrado. Y esto multiplicado por C al cuadrado. Además, notarás que se está sumando, ¿no? Pero recuerda que si hablamos de análisis dimensional y principios de homogeneidad, estos deben ser iguales, ¿cierto? ¿Por qué se pueden sumar? Porque tienen las mismas dimensiones. Entonces, igual a las dimensiones de M al cuadrado por C a la cuarta. ¿Ya está? Lo único que he hecho aquí es aplicar el principio de homogeneidad. ¿Listo? Hemos hecho eso. Ahora, en base a lo que nos piden y en base a los datos que nos dan, vamos a encontrar la respuesta. Nos están pidiendo las dimensiones de P. Por lo tanto, necesito comparar esas dimensiones con las dimensiones de otra cantidad. Y, por ejemplo, puedo comparar con las dimensiones de este término, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo cuánto vale M y sé cuánto vale C. Por lo tanto, voy a comparar esos dos términos. Ahora, aplicando un poquito de propiedades del análisis dimensional, propiedad de potencia y producto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Dimensiones de P y esto al cuadrado multiplicado por las dimensiones de C, esto al cuadrado. ¿Te das cuenta que estoy separando? Es igual a las dimensiones de M al cuadrado por las dimensiones de C a la cuarta. ¿Listo? Ahora, notarás que nosotros podemos simplificar, ¿cierto? Vamos a simplificar para reducir la expresión. Simplificamos un C al cuadrado por aquí y un C al cuadrado por aquí. ¿Cuánto nos quedaría, a ver, chicos? Nos quedaría dimensiones de P al cuadrado es igual a dimensiones de M al cuadrado por las dimensiones de C al cuadrado. Ahora, notarás que todos están elevados al cuadrado. Dime, ¿puedo sacar raíz en todos los miembros? Sí, ¿cierto? Vamos a sacar raíz en toda la expresión. A ver, sacando raíz. Si sacamos raíz, el cuadrado del primero de todos los términos se iría, ¿no? Un cuadrado se iría. Y nos quedaría lo siguiente, mire. Nos quedaría que las dimensiones de P es igual a las dimensiones de M por las dimensiones de C. ¿Listo? Eso nos quedaría. ¿Listo? Ahora, pero a mí no me piden esa expresión. Me piden calcular las dimensiones de P. Por lo tanto, lo único que debo hacer es reemplazar los valores de las dimensiones de M y de las dimensiones de C. ¿Cierto? Haciéndose cambio, a ver, ese cambio de datos. Decimos, lo que nos piden es dimensiones de P. Y esto es igual a dimensiones de M. Dime, las dimensiones de M, ¿qué cosa será M para nosotros? M nos dice el problema que es masa, ¿cierto? Mira, M es masa en reposo de la partícula, simplemente masa. Por lo tanto, sus dimensiones se representan con una letra M mayúscula. ¿Listo? Ahora, multiplicado por las dimensiones de C. ¿Qué cosa representa C para nosotros? Representa la rapidez de la luz en el vacío. Profesor, es rapidez. Por lo tanto, si es rapidez, las dimensiones es L por T a la menos 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir y concluir que lo que nos están pidiendo, que es las dimensiones de P, tiene dimensiones de M por L por T a la menos 1. Y esa sería nuestra respuesta para este problema número 1. Y la clave que debemos marcar sería la A. ¿Listo, chicos? Ese es nuestro problema número 1. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 2 de esta semana. Este problema nos dice lo siguiente. El movimiento oscilatorio armónico amortiguado se produce cuando una partícula realiza un movimiento oscilatorio armónico en un medio que presenta una fuerza de resistencia proporcional a la velocidad. Esto se refleja en una disminución paulatina de la amplitud. En este caso, la posición de la partícula en un instante T está dada por X igual a A por E elevado a la B por T multiplicado por el seno de omega T más un ángulo. ¿Listo? Para recordar nada más, ¿no? Nos hablan de un movimiento oscilatorio armónico amortiguado. Para que tengas una idea, ¿no? Eso solamente ocurre o suele ocurrir cuando estás dentro de un fluido. Cuando un cuerpo trata de moverse dentro de un fluido, el fluido se comporta como un medio armónico. Se comporta como un medio que te produce una resistencia, ¿no? Y esa resistencia genera que tú disminuyes tu movimiento. ¿Listo? Ahora, la expresión del movimiento está dada por esa ecuación que hemos mencionado, ¿cierto? Ahora, en función de esa ecuación, ¿qué nos dicen? A ver. Con respecto a esa ecuación, indique la verdad o falsedad de lo siguiente. Uno. El parámetro B es adimensional. ¿Recuerda qué significa adimensional? Que no tenga dimensiones, ¿no? Dos. El parámetro angular es adimensional. Tres. El parámetro A tiene las dimensiones de longitud. Tiene las dimensiones de longitud. A ver. Vamos a resolver esta pregunta. Comencemos analizando la ecuación. Me dicen que X es igual a A por E elevado a la B por T multiplicado por el seno de omega T más un ángulo. Un ángulo épsilon, ¿no? A ver. Comencemos recordando. Me dicen que X representa la posición, ¿cierto? X es una posición. Ya está. X es posición. Por lo tanto, si yo recuerdo, las dimensiones de la posición serían L, ¿cierto? Igual que la longitud. Ya está. Ahora, me pregunta cuáles serán las dimensiones de A. No lo sé todavía. Pero eso está multiplicado por las dimensiones de E. De un E elevado a la B por T. Recuerda que este E es el número de Euler. Por lo tanto, como representa un número, por lo tanto, es una cantidad adimensional. ¿Cierto? Adimensional. Y todo esto está multiplicado por el seno de un ángulo o argumento. Recuerda que una razón trigonométrica siempre es una cantidad adimensional. Representa un número. Adimensional. Por lo tanto, ¿qué cosa podemos concluir? Si yo aplico el principio de homogeneidad, lo que nos quedaría es lo siguiente, miren. Lo que nos quedaría es lo siguiente. Dimensiones de la posición sería igual a las dimensiones de A, multiplicado por las dimensiones de E elevado a la B por T, multiplicado por las dimensiones del seno del ángulo omega T más otro ángulo. Por lo tanto, aplicando el principio de homogeneidad, debes recordar lo siguiente. Debemos recordar lo siguiente, ¿no? Si E elevado a la B por T es una cantidad adimensional o representa un número, sus dimensiones serían 1. Y la razón trigonométrica seno, ser una cantidad adimensional, sus dimensiones también serían 1. Por lo tanto, podemos decir que las dimensiones de X es igual a las dimensiones de A. Profesor, pero las dimensiones de X, por ser posición, ¿cuánto sería? Sería L. Entonces, notarás que las dimensiones de A es L, que representa una longitud. Entonces, creo que ya podemos responder una de las tres preguntas, una de las tres alternativas. Y sería la 3, ¿no? La 3 dice, ¿el parámetro A tiene dimensiones de longitud? Sí, ¿no? Si su dimensión es L, entonces tiene dimensiones de longitud. Eso sería verdadero, entonces. La tercera sería verdadero. Ahora, sigamos analizándolo. ¿Qué más podemos analizar en esa ecuación? Notarás que el producto de menos B por T, menos B por T, es un exponente. Esto de aquí es un exponente. Entonces, recuerda tú. Un exponente siempre, pero siempre debe ser una cantidad adimensional. Nosotros no podemos tener un exponente como una magnitud física. Siempre el exponente debe ser un número, una cantidad adimensional. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Menos B por T, o las dimensiones de menos B por T, siempre debe ser 1. Ahora, aplicando propiedades de análisis dimensional, podemos separarnos. Ese negativo es un menos 1 por dimensiones de B por dimensiones de T. Y este es igual a 1. Entonces, recordemos, a ver, recordemos nuevamente. Dimensiones de menos 1. Menos 1 es un número y sus dimensiones se representan con el número 1. Profesor, T, ¿qué cosa es? T es tiempo. Recuerda, T es tiempo. Por lo tanto, si T es tiempo, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que las dimensiones de B por las dimensiones de T, que es tiempo, es T, es igual a 1. Entonces, las dimensiones de B, ¿qué cosa sería? Un T a la menos 1, ¿no? Entonces, dimensiones de B serían T a la menos 1. Entonces, podemos decir que el parámetro B es una cantidad adimensional o no es adimensional. Notarás que tiene dimensiones de T a la menos 1. Por lo tanto, no es una cantidad adimensional. Por lo tanto, el primer enunciado sería falso, ¿no? El primer enunciado sería falso. Vamos con el segundo. Dice, el parámetro angular es adimensional. Profesor, ¿dónde está ese parámetro? Notarás que ese parámetro está en el argumento de la ecuación. Profesor, al ser un argumento, entonces es un ángulo. Y al ser un ángulo, representa un número. Y al ser un número, es una cantidad adimensional. Ah, entonces, profesor, me queda claro eso. Todo argumento es una cantidad adimensional. Notarás que ese ángulo está sumado con omega por T. Por lo tanto, yo te pregunto, si está sumado con omega por T, ambos términos deben tener las mismas dimensiones, ¿cierto? Sí. Omega por T, las dimensiones de omega por T, es igual a las dimensiones de ese ángulo. Entonces, yo te pregunto. Omega por T. Vamos a separar dimensiones de omega por dimensiones de T. Es igual a las dimensiones de ese factor o parámetro. Dime, ¿cuáles serían las dimensiones de omega? Profesor, omega es velocidad angular, es ángulo entre tiempo. Recordemos la teoría. Ángulo entre tiempo. Entonces, omega nos quedaría un T a la menos uno. Profesor, dimensiones de T, que es tiempo. Dimensiones del tiempo es T. Y esta es igual a las dimensiones de nuestro parámetro. Pregunta, T a la menos uno por T, profesor, eso es simplemente uno. Entonces, podemos decir que las dimensiones de ese parámetro va a ser simplemente uno. Profesor, si sale uno, entonces, ¿qué cosa sería? Si sale uno, entonces, podemos decir que es una cantidad adimensional, porque no tiene dimensiones. No se puede expresar como L, M, o T, o el ángulo, o cualquier valor, ¿cierto? Por lo tanto, ese parámetro angular tiene dimensiones de uno. Por lo tanto, es una cantidad adimensional. Entonces, la proposición 2 nos dice, el parámetro es una cantidad adimensional, eso es verdadero. Entonces, el problema número 2 nos quedaría falso, verdadero, verdadero. La alternativa sería la D. ¿Listo, chicos? Y con eso concluimos con el problema número 2. Continuando, resolveremos el problema número 3. En el problema número 3 nos dice, En astrofísica, un agujero negro es una región donde la curvatura del espacio-tiempo es tan alta que todo aquello que caiga en él nunca podrá escapar, ni siquiera la luz. Para el caso de un agujero negro esférico, neutro y estático, su radio R dependerá sólo de su masa, de la constante gravitación universal G y de la rapidez de la luz en el vacío C. Según una ecuación de la forma, R es igual a 2G elevado a la X por M elevado a la Y por C elevado a la Z. Teniendo en cuenta que esta ecuación debe ser dimensionalmente homogénea, determine la expresión correcta para el radio R de este tipo de agujero negro. considere que las dimensiones de G es igual a M a la menos 1 por L al cubo por T a la menos 2. Por T a la menos 3. Entonces comencemos con lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces, esta formulita, esta ecuación que nos dan, representa la manera de calcular el radio de un agujero negro esférico. Por lo tanto, esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad. Entonces, nosotros podemos analizar las dimensiones de ambos términos y se va a mantener la igualdad, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer algo más rápido. Ya hemos practicado con el problema 1, 2 y hemos aplicado el principio de homogeneidad y las propiedades de análisis dimensional. Entonces, vamos a hacer lo mismo para este problema. Podemos decir, dimensiones de R es igual a dimensiones de 2 por las dimensiones de G elevado a la X por las dimensiones de M elevado a la Y por las dimensiones de C elevado a la Z. Si te das cuenta, estoy aplicando propiedades de análisis dimensional. Entonces, recordando cada uno de ellos, R, ¿qué cosa es? R es un radio, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿el radio qué cosa representa? Un radio representa una longitud. Por lo tanto, sus dimensiones, ¿cuánto será? L. Ahora, vamos con el número 2. El 2 es un número, por lo tanto, sus dimensiones, ¿cuánto será? 1, simplemente se va. ¿Qué cosa es G? Profesor, G es una constante de gravitación universal y las dimensiones ya me la dan de dato. Entonces, podemos reemplazar, ¿no? Sería M a la menos 1 por L al cubo y T a la menos 2. Pero no te olvides que todo esto esté elevado a la X. Ah, muy bien. Vamos con el siguiente término. M. ¿Qué cosa es M? M sería la masa, ¿no? Depende de la masa, dice. Entonces, M es masa. Entonces, simplemente representamos con M a la Y. Y C es la velocidad o rapidez de la luz en el vacío. Profesor, es una rapidez. Entonces, sus dimensiones serían L por T a la menos 1. Profesor, no nos olvidemos que todo esto esté elevado a la Z. Exacto. No nos olvidemos de eso. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando tengamos ese tipo de problemas donde los exponentes son desconocidos, lo que tenemos que hacer es juntar todos los términos de igual magnitud. Por ejemplo, debemos juntar todos los M, todos los L y todos los T. Pero para eso, debemos aplicar propiedades de teoría de exponente. Entonces, ese X, ese X que es un exponente, debe compartirse con cada una de sus bases. El Y lo mismo y el Z también, con cada una de las bases. Entonces, haciendo eso, nos quedaría lo siguiente. L es igual a qué cosa, ¿verdad? M a la menos X, L a la 3X y T a la menos 2X. ¿Listo? El siguiente término sería M a la Y, simplemente. Luego, tenemos el L a la Z y un T a la menos Z. ¿Ya está? Ahora, juntando todos los términos, ¿cómo sería? A ver, sería L. Si te das cuenta, para juntar todos los términos, debemos notar quiénes son las bases que se repiten. M a la menos X y M a la Y. Entonces, me quedaría lo siguiente, ¿no? Juntando eso, sería M a la Y menos X. Ahora, juntando los términos que tengan L. L y L. L a la 3X y L a la Z. ¿Cómo nos quedaría? L a la 3X más Z, ¿cierto? Y el último término, ¿verdad? Y el último término sería T a la menos 2X y T a la menos Z. Entonces, nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? T a la menos 2X menos Z. ¿Está? Entonces, notarás que a la derecha tenemos el término M, L y T. Profesor, pero a la izquierda no tenemos esos términos. Profesor, no se preocupe, porque nosotros recordamos que si no aparece ese término, lo podemos colocar como un exponente a la cero, ¿cierto? Entonces, mira, a la izquierda no aparece el M, lo puedo colocar como un M a la cero. A la izquierda no aparece el T, lo puedo colocar como un T a la cero. Ya está. Y ahora, ¿qué cosa puedo hacer? Comparar términos. Vamos a comparar términos. ¿Quién con quién? A ver. T a la cero debe ser igual a T elevado a la menos 2X menos Z. ¿Quién más? A ver. Podemos comparar el M a la cero será igual a M a la Y menos X. Y por último, el L, que sería un L a la uno. Lo podemos comparar con L a la 3X más Z. ¿Listo? Entonces, comparando los exponentes de cada uno de ellos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Primero, los T a la cero. T a la cero, exponente cero, debe ser igual a menos 2X menos Z. ¿Listo? Siguiente exponente, M a la cero. Cero es igual a Y menos X. Y el tercer exponente, 1, es igual a 3X más Z. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, tenemos tres variables y tres ecuaciones. Obviamente, recordando el curso de álgebra, tener tres variables y tres ecuaciones es posible resolver ese sistema. Entonces, notamos que los términos que debemos considerar aquí deben ser el primero y el tercero. La primera y tercera ecuación vamos a resolverla. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa primera y tercera? Vamos a sumarla. Si la sumo yo, ¿cómo me quedaría? Al sumarla, me quedaría que cero más uno sería uno, igual a menos 2X más 3X sería X. Y menos Z más Z sería cero. Por lo tanto, el X me saldría igual a 1. Profesor, pero si el X le sale 1, entonces podemos decir que el Z tiene ¿qué valor? A ver, reemplazando en una de ellas. Si el X vale 1, acá sería 3, ¿no? Acá sería 3. Y ese 3 pasa a restar. Y si pasa a restar, sería menos 2. Ya está. Entonces, ya tengo el Z igual a menos 2. Ahora, para determinar el valor de Y, ¿dónde reemplazaría yo? Me reemplazaría en la segunda ecuación, ¿no? Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que Y sería igual a 1 también, ¿no? Igual a 1, claro. Reemplazando sería igual a 1. Profesor, ¿ahí quedaría? Es posible. En algunos problemas nos piden solamente determinar los exponentes, ¿no? X vale 1, Z vale menos 2 y Y vale 1. Pero en este problema me están pidiendo algo más. Me están pidiendo que identifique la ecuación real, ¿cierto? Es decir, reemplazo esos exponentes en la ecuación que nos dan. Y nos quedaría algo así, a ver. Reemplazando primero sería algo así. R es igual a 2G elevado a la X elevado a la 1. Por M a la Y. Pero Y también vale 1. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Multiplicado por Z a la menos 2. Z a la menos 2. Z sería C a la menos 2, ¿no? Menos 2. Profesor, entonces me quedaría R igual a 2G por M por C a la menos 2. Entonces, ¿su equivalente cuál sería? Por lo tanto, nos quedaría que R es igual a 2G por M sobre la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cierto? Recuerda que un exponente negativo puede bajar. ¿Listo? Y eso, ¿dónde lo encontramos? Esa expresión donde lo encontramos en la alternativa A. En la alternativa A. Y ese sería nuestro problema número 3. Así un poco extenso. Algunos complicado. Pero recuerda que ya hemos visto la mayoría de temas que nos pueden venir en análisis dimensional. Continuando, resolviendo los problemas de esta semana número 1, nos tocaría el problema número 4. Y dice así. Dos vectores de la misma magnitud forman un ángulo de 60 grados y tienen resultante de magnitud 4 raíz de 3 unidades. Si se reduce a la mitad la magnitud de cada vector y se duplica el ángulo entre ellos, determine la magnitud de la nueva resultante. A ver, vamos a comenzar con el problema. Dice lo siguiente. Dos vectores de la misma magnitud y forman un ángulo de 60. Profesor, ¿cómo serían dos vectores de la misma magnitud y forman de un ángulo de 60? A ver, gráficamente sería algo así. Vector 1, vector 2. ¿Listo? Y el ángulo que forman ambos es de 60 grados. Es de 60 grados. Si las magnitudes son iguales, yo voy a decir, la magnitud de este vector es M y la magnitud del otro vector es M también. Pero eso debes recordarlo. Esa es una propiedad dentro del análisis vectorial. ¿Cierto? Son casos especiales donde las magnitudes de ambos son iguales y el ángulo formado es 60. ¿Listo? Entonces, recordemos que para este caso, la resultante es fácil de calcular. Si tú aplicas el método del paralelogramo, notarás paralela, paralela a ambos lados, entonces podemos trazar el vector resultante formando desde el origen. Desde el origen de la intersección hasta el punto extremo sería mi vector resultante. Y recuerda que ese vector resultante por propiedad debe ser igual a M por raíz de 3. ¿Listo? Eso es según la propiedad. Pero analizando el problema, dime, ¿qué te dice el problema? Nos dicen que esta resultante, ¿cuánto debe ser? Debe ser 4 raíz de 3. Profesor, si M raíz de 3 debe ser igual a 4 raíz de 3, por lo tanto el valor de M debe ser 4. Claro, los vectores tienen magnitud de 4. Ya está, pero eso no me piden. No me piden la magnitud del vector. Me piden la nueva resultante si es que nosotros reducimos a la mitad estos vectores y además se duplique el ángulo. Profesor, a ver, ¿qué pasaría si duplico el ángulo? Si duplico el ángulo, a ver. A ver, si duplico el ángulo sería algo así, ¿no? Ya no sería 60, sino 100, 120. ¿Está? Pero me dicen que voy a reducir a la mitad las magnitudes. A ver, antes de hacer el caso que nos piden, recordemos la propiedad. Si los vectores tienen igual magnitud, vamos a poner ahora otro valor. Vamos a poner N y N. Si es N y N. Esto también es propiedad, ¿cierto? Aplicando el método del paralelogramo, aplicando el método del paralelogramo, la resultante se forma desde el origen hasta el punto extremo. Esa es la resultante. Profesor, ¿y cuánto vale la resultante? Bueno, la resultante tiene el mismo valor de cada uno de los vectores. Es decir, la magnitud se mantiene con esta propiedad. Profesor, ¿en el problema qué me están diciendo? Me están diciendo que ahora voy a reducir la magnitud del valor en la mitad. Es decir, si yo tenía 4, ¿ahora cuánto tendré? Voy a tener 2 y 2. Entonces, si los vectores son 2 y 2, ¿cuánto sería la resultante? La resultante también tendría que ser 2, ¿cierto? Y esa sería la respuesta para el problema número 4. La respuesta sería la A. ¿Listo? No te olvides que en este problema lo que estamos haciendo es aplicar propiedades. Propiedades que se han visto en la parte teórica. ¿Listo, chicos? Continuando con los problemas de esta semana, resolveremos el problema número 5. Dice, determine la magnitud del vector resultante de los vectores mostrados. Si el lado del cuadrado tiene una longitud de 2 unidades y M, N y P son puntos medios de los vectores del cuadrado. Ya está. A ver, para resolver este problema podemos usar dos métodos. ¿Listo? Pero nos vamos a basar en lo que hemos visto en la teoría. Y es vectores de método gráfico. ¿Listo? Voy a usar esos vectores de forma gráfica o descomposición de vectores, de forma gráfica también. ¿Listo? Ahora, vamos a ver. Para poder guiarnos y poder descomponer, vamos a hacer unas cuadrículas o vamos a trazar los puntos medios. A ver, ¿en qué nos ayuda eso? Notaremos que M y hasta acá N son puntos medios. ¿Cierto? Entonces trazamos punto medio, punto medio. Entonces se formarían dos rectángulos, ¿cierto? Donde cada uno de los valores o segmentos formados, este y este, valdrían 1 y 1. ¿Cierto? Ya está. No te olvides. Ahora formamos el otro punto medio. A ver. ¿Listo? Ya está. Otro punto medio. Otro segmento punto medio. Y este factor y este valor serían 1 y 1. ¿Cierto? Porque todo el cuadrado vale 2. Ya está. Entonces notarás que se han formado 4 cuadraditos de longitud 1 y 1. ¿Listo? 1 unidad y 1 unidad. Ya está. Entonces lo que voy a hacer es descomponer esos 4 vectores de forma gráfica. Por ejemplo, primero voy a descomponer este vector. Este vector voy a descomponer. Si lo descomponemos, notaremos que al descomponer se formaría un vector a la derecha y un vector hacia arriba. ¿Cierto? Esa sería nuestra primera descomposición. El vector que va a la derecha valdría 1 unidad. Y el vector que va hacia arriba valdría 2 unidades. ¿Listo? Estoy descomponiendo el primer vector. Vamos con el segundo. A ver. Segundo vector para descomponer. Sería el vector diagonal. Ese vector diagonal, a ver, ¿cómo lo podemos descomponer? Podemos descomponer como 2 a la derecha. Mirá. 2 a la derecha. ¿Listo? ¿Qué más? Y 2 hacia arriba. ¿Cierto? 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Ya está. Ya hemos descompuesto ese vector diagonal. Profesor, el vector chiquitito que está abajo, de forma horizontal, ese vector pequeñito, dime, ¿será necesario descomponerlo? No, ¿no? Porque recuerda que nosotros debemos descomponer, podemos descomponer en horizontal y vertical. Pero ese vector ya está en la horizontal, por lo tanto, podemos dejarlo así. Pero su magnitud, ¿cuánto sería? 1 unidad, ¿cierto? Y el otro vector, a ver, el otro vector que es vertical, ¿de cuánto sería? De 1, pero hacia abajo. Ya está. Entonces, ahí tenemos los 4 vectores, ¿no? Descompuestos. Ahora, como me piden la resultante, yo tengo que sumar los 4. ¿Sí o no? Tengo que sumar los 4. Entonces, vamos a formar una resultante en cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el eje X, en el eje horizontal, tendríamos 1 a la derecha, 2 a la derecha, y otro a la derecha. Por lo tanto, hacia la derecha, ¿cuánto tendríamos realmente? A la derecha tendríamos 1, 2 y 1, serían 4 unidades a la derecha. Ahora, fijémonos, ¿cuánto tendríamos en el eje vertical? A ver, notemos eso. 2 hacia arriba y 2 hacia arriba, serían 4. Pero 1 que está hacia abajo, ¿cuánto sería entonces? Tendría 2 y 2, son 4, y 1 hacia abajo, lo convertiría en 3, ¿cierto? Recuerda que se va a restar. Entonces, tendríamos 3 hacia arriba. Profesor, tengo 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba. ¿La resultante cuál sería? La resultante sería desde el origen hasta el punto final, uniéndolo. Esta sería la resultante. ¿Listo? Pero recuerda que al ser una horizontal y una vertical, horizontal y vertical, esos dos vectores forman 90 grados. Y si forman 90 grados, ¿cómo calcularías esa resultante R? La resultante R sería raíz de la horizontal al cuadrado más la vertical al cuadrado. Es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Profesor, esos valores son conocidos, ¿cierto? 16 y 9. La suma es 25. Y raíz de 25, ¿cuánto me quedaría? Simplemente 5 unidades. Y ese sería el valor de la resultante para los cuatro vectores que tenemos en el gráfico. Y la clave a marcar sería la clave C. La C sería la respuesta para este problema. Continuando con los problemas, tenemos el problema número 7 que también es de gráficos y de vectores. Dice lo siguiente. Se tiene cuatro vectores A, B, C y D tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del vector X. Sabiendo que X es igual a A menos B más C menos D. Ahora, notarás que este problema nos habla de valores negativos también, ¿no? Pero recuerda que un vector negativo simplemente es cuando cambia la dirección. Por ejemplo, a ver, si yo tengo este vector A, ¿cuál sería el negativo de A? Bueno, es el mismo vector pero cambiando su dirección. Este sería menos A. ¿Listo? Entonces, para poder resolver este problema yo puedo cambiar todos esos negativos y puedo cambiar su dirección, ¿no? Por ejemplo, el menos B lo puedo cambiar de dirección y al D también para poder tener un nuevo gráfico. ¿Listo? Ese sería un método que puedes usar. ¿Listo? Una vez que hayas cambiado la dirección de esos vectores puedes aplicar el método que vimos en el problema anterior. Y creo que ya con eso completaríamos ese tipo de métodos o de soluciones. El que te voy a recomendar ahora es descomponer en forma de puntos coordenados o en forma de componentes. ¿Listo? Quiero que notes lo siguiente, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer un nuevo método. Recuerda que los en vectores hay muchos tipos de soluciones. Es bueno que tú lo sepas cada uno de ellos. A ver, vamos a comenzar descomponiendo los cuatro vectores. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D. ¿Listo? Vamos a descomponer los cuatro vectores. ¿Listo? A ver, comencemos con el vector A. El vector A tiene una componente a la derecha, ¿cierto? Solamente una componente a la derecha. Por lo tanto, tiene uno a la derecha. ¿Tiene uno algún factor hacia arriba o hacia abajo? Ninguno. Entonces sería cero. Entonces notaremos que el primer valor nos indica el valor horizontal y el segundo valor el valor vertical. ¿Listo? Vamos con B. Profesor, el vector B está inclinado, ¿no? En diagonal. Por lo tanto, notemos, tiene un factor de dos hacia la izquierda y uno hacia abajo. Profesor, ¿cómo se coloca esa información? Si es dos hacia la izquierda, tú vas a poner menos dos. Si es uno hacia abajo, vas a poner menos uno. Ya está. Excelente, profe. La C. A ver, C. Notemos qué pasa con C. Profesor, C tiene un factor uno a la derecha y dos hacia arriba. Ah, entonces, ¿cómo quedaría? Uno a la derecha es uno. Dos hacia arriba es dos positivos. ¿Listo? Ahora vamos con D. Notarás que D tiene solamente una componente en la vertical. ¿En la horizontal tiene algo? No, cero. En la vertical tiene uno a la derecha. Uno hacia arriba, disculpe. Uno hacia arriba sería uno. Ya está. Profesor, entonces, ¿qué hago? Ya tengo A, B, C y D en forma de componentes. Ahora sí, me pueden pedir lo que sea, ¿no? Dos A más tres B menos C al cuadrado por D más ocho. Me pueden pedir mucha información. Solamente necesito reemplazar estas componentes de los vectores A, B, C y D. ¿Listo? A ver, calculando X. X es igual a A, pero A vale uno coma cero. Menos B, pero B vale menos dos coma menos uno. Más el valor de C, pero C vale uno coma dos. Menos el valor de D, que sale cero coma uno. ¿Ya está? Ahora, operando un poquito, ¿listo? Incluyendo el negativo en cada una de las expresiones, ¿cómo me quedaría? A ver, este negativo ingresa sería dos coma uno, el uno coma dos, y el negativo ingresa y sería cero coma menos uno. Ya está. Una vez que tengas todos los factores en una suma, lo que podemos hacer es sumar todos los primeras componentes. Le vamos a sumar por partes, ¿no? Sumo todas las primeras componentes, que es uno, dos, uno y cero, y luego sumo las segundas componentes, que es cero, uno, dos y menos uno. Entonces, sumando, a ver, sumando, sumando nos quedaría lo siguiente, a ver, en la primera componente sería uno más dos, tres más uno, cuatro más cero, sigue siendo cuatro. En las segundas componentes, ¿cuánto sería? Cero más uno más dos menos uno, y eso sería dos. Ya está. Entonces, nuestro vector que nos pide, o magnitud del vector X, sería cuatro coma menos dos. Ese sería nuestro vector. La pregunta es, ¿cuánto sería la magnitud? Entonces, podemos calcular la magnitud de la siguiente manera. Entonces, la magnitud de X sería raíz de cuatro al cuadrado, más el dos al cuadrado. Resolviendo, esto de aquí, sería dos raíz de cinco unidades. ¿Listo? Simplemente resolviendo eso de ahí. Entonces, nos quedaría que la magnitud de X sería dos raíz de cinco unidades, y eso estará ahí en el problema, en la clave D, ¿cierto? Dos raíz de cinco. Entonces, notas que hay dos formas de resolver estos problemas de gráfica de vectores, ¿no? Descomponiendo gráficamente y descomponiendo en sus componentes horizontales y verticales. ¿Listo? Si te das cuenta, es algo similar, es algo similar, pero es bueno que tú sepas ambos métodos. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, este ha sido un breve resumen de los problemas de la semana número uno, correspondiente al análisis dimensional y análisis vectorial de método gráfico. Espero que les haya servido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!